Y sobre este tema, el presidente del Congreso de la República, Efraín Cepeda, se reunió en Letizias, Amazonas, con indígenas víctimas de la violencia. Aseguró allá que la reconciliación debe llegar de la mano del desarrollo y la presencia total del Estado. El Departamento de Amazonas cuenta con la mayor extensión territorial del país y según datos del gobierno, solo hay registradas 2.934 víctimas. Sin embargo, líderes indígenas denunciaron durante un encuentro por la paz y la reconciliación en la ciudad de Letizia que las víctimas de la Amazonía son muchas más. Para nosotros es un poco deshonroso decir que en Amazonas hay menos de 3.000 víctimas, cuando nuestra población amazonense indígena, en su mayoría, nuestra población indígena ha sido víctima desde los tiempos ancestrales. Dicen que muchas denuncias no se hacen porque las víctimas no tienen los medios para desplazarse a la cabecera municipal de Letizia. No hay presencia del Estado en estos corregimientos, por consiguiente, no se cuantifica a la fecha la cantidad de víctimas que tiene el Departamento. Aunque el Departamento de Amazonas es rico en biodiversidad, bañado por el río más caudaloso del país y con gran riqueza cultural, carece de medios para que sus habitantes puedan acceder a bienestar social. Para el presidente del Congreso existe una gran deuda del Gobierno Nacional con el Departamento de Amazonas. La reconciliación es también la presencia del Estado. ¿Cómo se hace la reconciliación si no hay servicios públicos, si no hay salud, no hay educación? Si, por supuesto, tienen todas las debilidades en agua potable, alcantarillado, de manera que la reconciliación tiene que pasar por ello. Durante el encuentro por la reconciliación, los amazonenses le pidieron al presidente ser su vocero para que al departamento llegue la paz de la mano con el desarrollo.